Bueno pues mis amigos sean bienvenidos por acá a un nuevo video del tío Somita Chapin y pues en esta ocasión les voy a platicar acerca de cómo conseguir lo que son salitas totalmente gratis salitas de color amarilla totalmente gratis por acá en Free Fire primero que nada les invito a que te suscriban al canal, que se activen la campanita de notificaciones y revienden de likes por acá este video en esta ocasión pues les voy a platicar qué es lo que deben hacer primero que nada tienen que crearse un clan o estar en un clan pues por defecto que juegue mucho los días miércoles ¿por qué te voy a esta información? puesto que muchas veces nosotros entramos a videos y nos dicen tienes que hacer placas, tienes que hacer pues 1800 placas y nosotros nos quedamos así como que en la nube primero que nada tienen que pertenecer ustedes a un clan ya sea propio o de otra persona y pues básicamente todas las personitas tienen que ponerse de acuerdo en jugar el día miércoles juegan el día miércoles todos en conjunto y pues por cada partida que tú ganes te dan lo que son 10 placas si tú pierdes una partida pues básicamente te estarían dando solamente 5 plaquitas es lo único que tienes que hacer y pues no importa el nivel del clan puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 ya en videos anteriores ya les he demostrado que en el nivel 1 también dan plaquitas entonces logran ustedes obtener lo que son esas plaquitas y en total pues van a sumar lo que son 1800 placas eso es lo más difícil puesto que algunas veces los clanes pues no se ponen de acuerdo las personitas y no logran las placas en este caso es mejor tener un grupo de whatsapp o un grupo de discord para que ustedes puedan ponerse de acuerdo todos juntos y jugar todos el mismo día mejor si se van de 4 en 4, se van a duelo de escuadras y obviamente logran ganar ustedes esa partida como estarán observando por acá en pantalla pues ya llevábamos lo que son 1819 placas yo hice 136 placas y pues básicamente eso es lo único que tienes que hacer después ya solo le das al botón de obtener a las 11 de la noche pues básicamente 11 o 12 en algunos países le dan a obtener los líderes o los que son también los veteranos o los decanos también pueden reclamar lo que es estas salas y automáticamente esas recompensas se van al área de correo y pues ya puedes reclamarla tú así es como consigue lo que son las salitas y pues básicamente a todo mundo le dan lo mismo una sala te dan también token de escáner, token de airdrop y token de mapa del tesoro algunas veces puede hacer que cambie lo que es esta recompensa pero casi siempre mandan lo mismo así es de que a darle duro cracks tienen que jugar mucho los días miércoles pertenecer a un clan y pues obviamente si tú quieres pertenecer a mi clan te voy a dejar por acá lo que son mis estadísticas lo que es mi ID y pues básicamente yo recluto cada poco gente porque si las personitas pues no se conectan los días miércoles pues básicamente son expulsadas entonces si tú quieres pertenecer a este clan pues manda tu solicitud y de repente te aprobamos nos vemos en una próxima ocasión adiós y hasta pronto bye